Muy buenas tardes a todos, en este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse la aplicación de Mi Movistar en su celular. En este caso el modelo de celular es un Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Vamos a ir a aplicaciones, vamos a buscar la tienda Play Store y en la barra de búsqueda vamos a escribir Mi Movistar, perfecto, vamos a cliquear la primera opción, apretamos instalar, aceptamos como siempre los términos y las condiciones y esperamos que se haga la descarga completa. Configura su Movistar y listo para usar. Bueno amigos, eso es todo, espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo. Chau!